¡Ey! ¡Pósito pasa! ¡La Fica Flora de Miraflores! ¡Representando! ¡Y esta fiesta de Jansen! 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 ¡Gracias! 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 ¡Signistir! 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 ¡Gracias! y el flamante madrina Juan Juan Marí Márquez Ayari y el flamante madrina Santa Choque y el madrina Juan Juan Marí Márquez que bonito espectáculo sigue 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 toque a la familia la familia Choque y el flamante Y donde están los picos finales, ya no puede, que malo es tu corazón, malo, malo, malo tu corazón. Que bueno, que bueno, que bueno, que bueno. Que bueno, que bueno, que bueno. El que salen los cuatro bandas, en la lluvia de la canción más grande, en los semillas. Y la familia, la nueva estrella de San Miguel, acompañando a la familia Corián Choca. ¿Dónde está la nueva estrella? ¡Voy! ¡Eso! ¡Oye, no! ¡Esa bandecita! ¡Eso! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Un abrazo de shakenran. ¡Gracias! ¡Cantado de Puente! ¡Sacado de puente! ¡En el último comorcio de ingresado!